¡Largaron el premio Eclipse West! Sale a sola delantera el 6, saca ventaja sobre el 1, cerca el 4. Más abierto corre el 3C. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 6, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 4. El pescuezo lo viene haciendo el 3C. A un cuerpo viene accionando el 7, por dentro corre el 1. Más abierto gana terreno el 11. Dejan atrás la señal de los 1.200 metros. El 6 como puntero marca el camino. Acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 13. A un cuerpo viene accionando el 11. Al pescuezo lo viene haciendo el 4. Un cuerpo corre el 7. A un cuerpo lo viene haciendo el 8. Abierto gana terreno el 15. Por dentro se viene desempeñando el 1. Más atrás el 12, el 14, el 10, el 3, el 2. Cierra la marcha el 5. Pasan por la señal de los 700 metros. 6 mantiene ventaja sobre el 13. Los competidores en la parte final del codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. El 6 en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 13. Que insiste abierto. Por dentro se filtra el 4. Más abierto el 11. Desde el fondo el 1 con el 3. Más abierto carga el 12. En larga tropezada lo viene haciendo el 7. En línea con el 2. Descuenta el 6 de los últimos 400 metros de carrera. Varios competidores vienen luchando Kavex. Saca pisa por la primera ubicación. Pasa a comandar la prueba el 7. Saca ventaja sobre el 12. Se queda el 4. Más abierto el 2. Desde el fondo carga el 3. Descuenta el 6 de los últimos 100 metros de carrera. El 7 a rigor del látigo. Mantiene ventaja sobre el 12. Tercero el 3. Incluso el disco.